Presenta este espacio, Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En los primeros 15 días de junio se dieron temperaturas que fueron más elevadas para lo que se espera para la época, con temperaturas máximas absolutas que superaron los 30 grados centígrados en la zona de influencia de la bolsa de cereales de Córdoba. A pesar de estas condiciones, se mantuvieron las buenas condiciones de humedad en el perfil de suelo, sobre todo en el sudeste de Santiago del Estero, centro y este de la provincia de Córdoba. A su vez, el este de La Pampa también presenta buenos acumulados en el perfil de suelo. Como se observa en el siguiente mapa, en color amarillo, vemos toda la zona centro de la Argentina, que este amarillo significa que hay una disminución en los últimos 15 días menor a 30 milímetros en el volumen de agua en el perfil de suelo. El color verde que vemos en el sur de La Pampa y sudoeste de Buenos Aires, significó un aumento en el contenido de agua en el suelo, gracias a precipitaciones aisladas que se dieron en la última semana. Como todos los segundos jueves de cada mes, actualizó el pronóstico de consenso internacional para el fenómeno oscilatorio del Niño, que vemos como gran novedad que finalizó la etapa El Niño para lo que sería Sudamérica. Se espera para el trimestre de agosto, septiembre, octubre, que comience una fase de la niña, que se podrían esperar menores precipitaciones a lo normal en esa época. Se espera también un acoplamiento de la niña recién unos meses más tarde, por lo que las precipitaciones podrían disminuir recién por lo que sería fines de la primavera, inicio del verano, no teniendo influencia en la campaña invernal que estamos en curso. Los esperamos para más información, ingresar a la web de la bolsa de cereales de corda, donde podrán ver toda la información referida a la época.